Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras traducciones, que hay versiones diferentes de la Biblia, lo ponen al revés y dice, así en la tierra como en el cielo, y pierde el sentido de lo que quiere decir Jesús en el momento en que nos está enseñando a comunicarnos directamente con el Padre. Cuando Él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, está diciéndole al Padre que tal cual pasan las cosas en el sitio donde Él mora, donde Él habita, donde Él vive, en donde su voluntad es una ley absoluta y le está pidiendo que se haga de la misma manera en la tierra, con todo lo que le rodea básicamente a Él. Es decir, cuando nosotros le pedimos al Padre que haga su voluntad aquí en la tierra, es porque estamos pidiéndole que su voluntad guíe nuestros pasos, que se convierta en nuestra forma de vida. A veces nosotros no llegamos a entender que el final siempre va a ser el mismo y es que cumplamos el plan del Señor, pero Él nos da el libre albedrío, es decir, nos da el punto de inicio de nuestro viaje y el punto de final de nuestro viaje, que es lo que Él tiene programado para nosotros. Pero a veces tenemos la tendencia a que en vez de unir esos dos puntos con una línea recta, lo convertimos en una serie de curvas y empastelamos un poquito lo que hacemos por nuestro libre albedrío, que definitivamente lo tenemos y que el Señor nos lo garantiza y nos permite cometer nuestros propios errores, así como hacemos nosotros con nuestros adolescentes, a los cuales le permitimos cometer sus errores, porque sin los errores no se aprende y nunca se llega a madurar. El Padre quiere que maduremos en esta vida para después entonces compartir con Él en el cielo con las cosas que Él consideró que eran necesarias que tuviéramos que pasar para poder llegar allí. Y eso es la manera como el Padre nos está criando, porque es un Padre y los Padres crían. Y este Padre, que es un Padre bueno, el Padre perfecto, pues también nos está criando. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, significa nuestra rendición a lo que el Padre quiere de nosotros. Es decir, nuestra apertura absoluta de corazón a la entrada de la orden del Padre, a sus mandamientos, a hacer lo que Él tenga a bien que nosotros hagamos. Ese también es nuestra renuncia a la desobediencia, es nuestra renuncia también al pecado. Evidentemente somos imperfectos y muchas veces nosotros dejamos de cumplir nuestros pactos con el Padre. Muchas veces, muchas. Lo bueno es que podemos tener la confianza plena de que el Padre no lo va a romper. Jesús nos enseña que la tierra, que el Padre también la gobierna y dejando lo que Él la gobierne y dejando que sea su voluntad la que nos guíe y no la nuestra propia, en la cual pretendemos casi permanentemente imponer, pues vamos a lograr los resultados deseados. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús. ¿Qué tal si oramos por eso? Padre, mi Señor, queremos darte gracias, Padre, porque siempre estás pendiente de nosotros, porque nos cuidas, porque sabemos que tienes un plan perfecto y que además nos permites equivocarnos, porque nos permite crecer en ti, Señor, porque nos permite crecer en tu alma. Queremos pedirte, Señor, que tu guía siempre esté con nosotros y que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, tal y como nos enseñó Jesús. En su nombre te oramos. Amén, amén y amén.